Tamara Falco ha revelado a Pablo Motos alguna idea del que será su gran enlace con Íñigo Nieva, del que últimamente no deja de hablar, será una gran boda. Tamara Falco no ha anunciado ninguna boda con Íñigo Nieva pero cada vez da más detalles de la misma y todo apunta a que el enlace puede estar más cerca de lo que pensamos. La Marquesa de Griñón, que cumplirá en unos días cuarenta años, ha sorprendido a Pablo Motos hablando con total naturalidad de cómo será su gran boda. Querrá quizás celebrar una edad tan redonda dando el paso de pasar por el altar. Pablo Motos le preguntaba directamente si su boda será a lo grande o más íntimo. «No creo que se enteren cuatro personas de tu boda», ha dicho el presentador y Tamara Falco, con brillo en los ojos y visiblemente emocionada, le ha respondido. «No creo que la hiciese gigantesca. Mi padre me dijo que en su primera boda al final de la noche seguía saludando a gente porque fueron uno. 0-0-0 personas, eso es una pesadilla», ha dicho la hija de Isabel Preissler «La verdad es que no lo sé». «A una boda va la gente que más quieres y con los que te lo pasas fenomenal. Será una gran boda», ha dicho emocionada y dejando a sus compañeros de la tertulia del hormiguero muy sorprendidos con sus palabras y, sobre todo, por la emoción con la que ha hablado de un momento tan importante. «La hija de Isabel Preissler, a pesar de todas las polémicas, está más enamorada que nunca de su novio Inigo o Nieva y, tal y como contó a lecturas, ya piensa en planes de boda». Así lo contaba a lecturas en la presentación de su último libro de recetas, inspiradas en su abuela. «Yo creo que en casa de mi padre, en casa de vacas, donde se hace el vino. O en el rincón, donde vivía él. También en Plasencia, donde se casó mi hermana. Yo creo que en casa de mi padre, nos explicaba con el mismo brillo en los ojos con el que hoy ha hablado con Pablo Motos». Gracias por ver el video.